Dándole seguimiento a la agenda, presentaremos a Carlos Sánchez Bersaín, del Instituto Interamericano por la Democracia de Bolivia. Esto sube el tiempo. Gracias, muy amable, un saludo a todos los presentes y gracias por la invitación. Por los cinco minutos que hay que usar, voy a hacer un apretado resumen tratando de no repetir cosas que ustedes conocen. Bueno, primero quiero empezar diciendo que el siglo XXI está marcado por el crecimiento del castrismo. El siglo XX, del 59 al inicio del siglo XXI, fueron décadas de castrismo señaladas por fusilamientos, violación de derechos humanos, crímenes de terrorismo, guerrillas rurales, urbanas, invasiones, narcotráfico. Cesó eso cuando cayó la Unión Soviética y montó el castrismo, el foro de Sao Paulo, que estuvo latente mientras Cuba agonizaba en su periodo especial. Pero en el 99 llegó Chávez y le proporcionó dinero y petróleo y se creó el castrismo, que penetró en el siglo XXI con el discurso del movimiento bolivariano, proyecto ALBA, después se llamó socialismo del siglo XXI y hoy se denomina castrochavismo porque el castrismo del siglo XXI no existiría si no fuera por el aporte del dictador Chávez para recrearlo y para el cegar de Venezuela entera. ¿Qué es el castrochavismo? Lo he definido en un libro mío que tiene más de cinco años, que está traducido al inglés y que ahora se presenta el próximo mes en el Brasil traducido al portugués, que se llama el castrochavismo. El castrochavismo es una organización de delincuencia organizada transnacional que se crea toda la metodología castrista del siglo XX en el siglo XXI y que detenta el poder por medio del terrorismo de Estado bajo el liderazgo de Cuba en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y busca expandirse conspirando contra las democracias de la región. Entonces, ¿cuáles son las notas características del castrochavismo? El primero es castrismo del siglo XXI, nada más, lo mismo, los mismos crímenes, las mismas prácticas, ejercicio del poder con terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, presos políticos, tortura, asesinato, exilio político, agresión a las democracias, guerrillas, narcotráfico, en el siglo XXI. El segundo elemento es que ha logrado una organización de expansión de delincuencia organizada que abarca hoy día dictaduras que están ubicadas en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, estuvieron en el Ecuador, tienen dos gobiernos paradictatoriales en países democráticos que son México y Argentina, México con López Obrador y Argentina con Fernández Kirchner, y llamo regímenes o gobiernos paradictatoriales a gobiernos que siendo países democráticos han puesto toda su política exterior y gran parte de sus recursos internos para sostener y proteger a la dictadura de Cuba, para rehabilitar a la dictadura de Venezuela, para reponer la dictadura en Bolivia, cosa que han logrado, y para encubrir a la dictadura en Nicaragua. Y ese es el papel de López Obrador y de Fernández Kirchner, que están pagando el dinero y el apoyo recibido del castrochavismo para tomar el poder en esos países. Pero hay dos países más donde detenta el castrochavismo el poder ejecutivo, que son Perú y Chile, bajo observación porque no han logrado avanzar. Y el resto son países bajo amenaza porque a través del Foro de Sao Paulo, a través de las FARC, a través de las organizaciones de narcotráfico, a través de todo el sistema castrochavista, que es muy extenso, que va desde las embajadas de estos países dictatoriales hasta la operación criminal por medio de mafias vinculadas con la mafia Rusia, con la mafia iraní y con todo el sistema de las dictaduras transnacionales que están más allá del hemisferio, operan para destrozar las democracias. Entonces, en ese marco, yo creo que es una gran idea un frente hemisférico para la libertad. Debería ser más bien un frente hemisférico contra la dictadura, contra el crimen organizado, porque quiero hacer una precisión, el castrochavismo no es política, es delincuencia. Y el error en el que no debemos caer es entrar en un debate ideológico, político, programático con el crimen organizado, porque todo lo que quiere el crimen organizado por estrategia del G2 cubano es estar en la política. Hay que sacarlos de la política y hay que tratarlos como criminales, porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Todos alientan el terrorismo y utilizan la migración como instrumento de presión sobre Estados Unidos y sobre todos los países en un acto de agresión. Esto que acaba de pasar con Estados Unidos es el enésimo marielazo. En ese sentido tengo unas propuestas. Primero, no equivocarnos en lo que es la definición del enemigo. El enemigo se llama castrochavismo, pero es Cuba. Se llama Cuba. El resto es la expansión de la dictadura cubana. Una dictadura cubana que ya les he referido como se recrea para el siglo XXI y que está fuerte y que es la líder de América Latina hoy día y Estados Unidos lamentablemente lo acaba de reconocer. Segundo, hay que definir quiénes somos. Quiénes somos todos, pero hay que empezar a trabajar en conjunto porque los colombianos creen que pueden solos, los venezolanos creyeron lo mismo, los peruanos están pensando lo mismo y no es creando un anteforo de Sao Pablo que esto se va a salvar, es identificando al enemigo y es señalando la condición del enemigo. Y finalmente, yo termino diciendo que esta es una tarea difícil porque he descubierto después de casi 20 años de exilio que la lucha por la libertad y la lucha contra las dictaduras es una tarea difícil porque tenemos amigos de mentira y enemigos de verdad.